como las conquistas. Ah, pues, bailando apretadito. Es que no hay nada como así, como bailar apretadito. No, no, Diego, espérate, ven. No, no te vayas. No, no, quédate. Diego, espérate. Quédate. No, Diego. ¡César! ¡César! Lucy, Lucy, ¿qué pasa? ¿Qué escándalo? Diego se fue. Dijo que iba a buscar a su papá. ¿Qué? ¡Se acaba de ir! Bueno, vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos. No, 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 no. Tú, que chorrito, te quedas aquí. Cuida la casa. ¡Allá va! ¡Detente! ¡No! Pero, Diego, por Dios, ¿eh? ¿Me quieres matar de un infarto miocardio? ¿Pero cómo se te ocurre? Estos conductores deberían de manejar más despacio. ¿Eh? En la colonia hay niños. Corren, juegan. Pero, pero ¿estás bien, criatura? Sí, 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 sí. Diego, ¿qué es tu tóte nos pegaste, eh? Diego, nunca, pero nunca más nos vuelvas a hacer esto, ¿sí? ¿Prometido? Vamos, vamos. Ay, qué friega que faltan dos días para que se me acabe el castigo. ¿Por qué esto de estar regando el jardín y limpiando la alberca está de huevita? Y lo que le sigue, ¿eh? A ver, Ronaldo, espero que hayas aprendido la lección, ¿eh? No quiero volver a tener una sola queja de tus profesores. Los tienes que tratar con respeto. No, no, no. Sé obediente, Ronaldo. ¿Me oíste, Ronaldo? Ajá. Sí, ma, sí. Mami, le mandé un mensaje a mi papi para preguntarle si iba a venir a comer y mira lo que me contestó. ¿Eh? No te preocupes, mi hija chula. Algo comeré por acá. Besitos. Ay, mira que a tu papá a veces parece un chiquillo. No le hagas caso, mi amor, vas a ver que muy pronto va a regresar, ¿eh? No sé. Oye, mejor deja de pensar en eso y ponte tu loción protectora natura, porque está bien fuerte el sol. Ya tu hermano ya se lo puso, ¿eh? Es que si mi abuelita inventó que entraron unos ladrones a robar, yo le doy la razón a mi papá. Sí, mi amor, sí, es cierto que estuvo muy feo lo que hizo tu abuela, pero pues es que en realidad ese no es el problema de fondo. Tu abuela y tu papá nunca han congeniado, ¿eh? Sí, lo sé. Y bueno, tampoco justifico lo que hizo a ella, pero pues es que no quiero que se vaya, porque ella es una mujer mayor, vive sola en un pueblo y me preocupa mucho que le pase algo y que no la podamos ayudar. Eso lo entiendo, mamá, pero ¿por qué no le llamas a mi papi? Platican y se arreglan todo entre ustedes. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la mujer mexicana? Ay, eso está re fácil. Pues su fuerza, su entereza, que son el pilar de la familia. Eso sí, son bien tercas, ¿eh? Cuando se les mete algo entre ceja y oreja, no hay quien las haga cambiar de opinión. ¿Y cómo las conquistas? Ah, pues, bailando apretadito. Es que no hay nada como así, como bailar apretadito. Digo, yo respeto mucho ahora a los jóvenes, ¿no? Que bailan así como desbalagados, brincando de un lado para otro, cada quien por su lado. Pero bailar apretadito es lo más rico. Así es como yo conquisté a mi Lupita. Tu papá en este momento no entiende de razones, mi amor. Es que desde que se ganó tanto dinero está actuando de una manera... O sea, no voy a decir mala, pero sí diferente. Y eso está haciendo que entre él y yo se rompa la armonía. No te preocupes que yo sé lo que estoy haciendo. Te apuesto lo que sea a que tu papá regresa esta misma noche a la casa. Ojalá, mami. Porque yo le extraño un buen. Lo sé, mi amor. Pero bueno, bueno. Ahora vete a hacer la tarea, ¿eh? Porque tienes que estudiar muy duro y ser una exitosa profesionista. Así jamás, jamás un hombre te va a hacer menos. Sí. Ándale. ¿Y qué es lo primero que ves? En una mujer. Yo veo pa' los lados. Sí, pa' que me meto en broncas gratis y nomás miro pa'l frente y ya como los caballitos. Pa'l frente. Ignacio Pérez, eso no te lo cree nadie. ¿Qué? Saber de mirar no hay engaño. Por ejemplo, ¿qué es lo primero en lo que te fijas cuando ves a una mujer atractiva caminando por la calle? Yo no sé qué ven los hombres. Me imagino que las piernas... Allá su cuestionario está muy específico, ¿no cree? Bueno, eso es lo que piden nuestras lectoras. No te pongas nervioso. No. A ver, ¿qué enciende tus pasiones? El teporingo es mesa. Sí. Es mi equipo del alma y como dicen los chavos de ahora, me prende regallo. No. Yo me refiero a algo más... Más personal, más íntimo. No sé. ¿No sabes? No. ¿No me quieres decir? No. Cuando... me hablan suavecito, así como al oído. Pues fíjate, a mí también. Me encanta eso. Ahora doy por terminada la entrevista. ¿Ya estuvo? ¿Ya? Uy, se fue de volada, ¿no? Es que el tiempo vuela cuando uno la está pasando bien, ¿no crees? Oye, hablando de tiempo, se me hizo tardísimo. Nacho, ¿pasan taxis por aquí afuera o pido uno de aplicación? Porque es que tuve que dejar mi carro en el taller. ¿Qué taxi ni qué nada? Yo la llevo. Digo, yo te llevo. No, pero ¿cómo se te ocurre? Después de tantas molestias sería como abusar, ¿no? No, hombre, claro que sí. O sea, si algo me enseñó mi padre fue a ser caballero y atento con las mujeres. Pues... gracias. Vamos a presentar una querella en contra de Constanza y tu tío, pero necesito que tú seas mi testigo. El abogado me dijo que tu testimonio es clave. ¿Testigo? Sí. Eres la única persona mayor de edad que sabía lo del boleto y eres sobrino del estafador. Entiendo. Y te apoyo. Hijo, tú sabes que irte en contra de Dante te va a traer problemas. Papá, se lo debo a Brenda por haberme quedado callado todo este tiempo. ¿Quién es? ¿José Montes? Este soy yo. Quedó usted detenido con el presunto fraude en contra del señor Dante Ferrer al no pagarle las deudas hospitalarias de su esposa. No, 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 no. No se lo pueden llevar a mi papá. Jamás lo engañó. Incluso él pagó esa deuda, por favor. Lo que pasa es que Dante Ferrer jamás le entregó los pagarés que él firmó. Hijo, no te hace bien alterarte. Tú y yo sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar. Papá. Mira, lo importante es que te recuperes. Y un favor, cuide el camión que es lo único que tenemos. Señor Montes, acompáñenos. Va. Ya, ya. Otra venganza de mi tío. Él juró que lo haría y lo cumplió. Dante Ferrer es un desalmado.